Hola que tal amigos, un grandísimo abrazo, les saluda Juan Sebastián Cuentas y en este video estoy bien feliz de traerles un cover de la canción Después de la Tormenta de Bruno Papé featuring One Way Increíble canción, me fascina el flow, el estilo, la vibra de esta canción tremenda Vayan ya mismo a suscribirse al canal de Bruno Aquí abajo en el link de la descripción les voy a dejar su canal Vayan suscríbanse, tuvimos una conversación súper especial con Bruno Hace un par de semanas y el video debe estar pronto en su canal Vayan suscríbanse ya y no olviden el giveaway de la batería 20 de abril es la fecha que va a estar anunciando el ganador Tienen hasta el 20 de abril para entrar todos sus datos en el link que va a estar en la descripción Para poder entrar y ganarse la oportunidad de tener una batería nueva, nueva, nueva Dios los bendiga y disfruten el video Después de la Tormenta sale el sol, sale el sol Después de la Tormenta sale el sol, sale el sol Toda Tormenta tiene su sol, todo negro con luz se borró Arco, iris, colores, sonrisa, multitud de franjas, llenamos en prisa Tu vida vía, me voy a llorar, charla sin ella me da igual Ahora me quiero drincar, no me importa lo que pueda pensar Quisieron hundirme al centro conforme a que pague el precio De los que rompen solo me quieren usar Por eso les dije bye, bye Hoy experimento la libertad, su truth en mi costilla guarda Si en las sombras puedo transitar, dame unos golpes para firmar Después de la Tormenta sale el sol, sale el sol Después de la Tormenta cumplo todas mis metas Yo sé que tú eres fiel siempre, yo seguiré Me encontraste en un desastre, pero no dejaste de amarme Y tú sabes cómo cuidarme, tú me conoces y aún me quieres Lord, I pray, give me faith, walk with me, I lay, my problem is down to you Lord, I'm weak, you're strong, I sing, you walk over oceans through the fire Since forever you never retire, never retire Over oceans through the fire, since forever you never retire Después de la Tormenta sale el sol, sale el sol Después de la Tormenta sale el sol, sale el sol Después de la tormenta sale el sol, sale el sol Después de la tormenta sale el sol, sale el sol Después de la tormenta sale el sol Gracias por ver el video.